La fracción 9 tercios es propia o impropia. Primero se busca el número mayor, es el 9 y como está arriba decimos que es impropia ya que en una fracción siempre que el de arriba sea mayor o igual que el de abajo va a ser impropia. Por eso 9 tercios es impropia.